...Estepona es el jardín de la Costa del Sol... ...más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón... ...han creado un nuevo espacio urbano más sostenible... ...y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio... ...ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores... ...es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. ...es el Festival Internacional del Jamón... ...es la Feria del Jamón que se realiza... ...en el Paseo Marítimo de Estepona... ...en la parte central del verano... ...que lo organiza uno de los mejores cortadores del mundo... ...como es Popi, conocido como Popi. O sea que su nombre es José María Péllez... ...pero es conocido en el mundo de los profesionales... ...de la gastronomía y del jamón como Popi. Él es el organizador, es el que lleva sobre sí todo el peso... ...pero tiene el apoyo institucional... ...yo soy como alcalde, estoy presentándolo... ...pero además la Junta de Andalucía... ...y precisamente por eso, doña Nuria Rodríguez... ...está aquí con nosotros... ...a la que voy a dejar la palabra... ...porque ella, aparte de que está siempre presente... ...en todos los temas turísticos de Estepona... ...lo cual le doy mi agradecimiento... ...acude siempre, siempre que es posible... ...al Festival de Jamón... ...y está en la comunidad... ...pues por favor, Nuria... ...buenas tardes a todos... ...muchísimas gracias alcalde... ...la verdad es que es un placer... ...cada vez que me invitan a cualquier evento... ...a cualquier acto de Estepona... ...porque siempre es un placer volver a Estepona... ...y sobre todo para presentar... ...eventos como los que estamos presentando hoy... ...la séptima edición... ...de esta Feria Internacional del Jamón... ...y es que si hablamos de Andalucía... ...hablamos de la provincia de Málaga... ...hablamos de gastronomía... ...porque cualquier turista, cualquier viajero... ...cuando viera nuestro destino... ...al final siempre se queda con esas sensaciones... ...con esas emociones... ...y qué mejor de la mano de la gastronomía... ...y si lo hacemos de la mano de los empresarios... ...que son los que crean en precio y riqueza... ...pues una suma mucho más positiva... ...y hacerlo de la mano de Popin... ...¿quién no conoce a Popin?... ...muy conocido de la Serranía de Ronda... ...porque no solo es uno de los mejores cortadores de jamón... ...como bien ha dicho el alcalde... ...sino además es un empresario... ...muy implicado con nuestra provincia... ...y siempre muy implicado... ...en trasladar la buena gastronomía que tenemos... ...como son esos buenos jamones... ...porque se crían en el mejor destino del mundo... ...trasladarlos a cualquier parte... ...y la verdad es que a través de esta feria internacional... ...es posicionar... ...no solo los productos de toda España... ...como se dan cita... ...sino especialmente los de la provincia de Málaga... ...y como no, los buenos jamones... ...que se crían aquí en nuestra tierra... ...así que nosotros desde la Junta de Andalucía... ...que apostamos por un turismo diversificado... ...el turismo gastronómico... ...aprendemos que nos ayuda a romper esa esta finalidad... ...porque comer bien en la provincia de Málaga... ...comer bien en Andalucía... ...se puede hacer en cualquier época del año... ...por lo tanto, enhorabuena... ...enhorabuena alcalde... ...no solo por esta apuesta... ...por el turismo gastronómico... ...sino porque sois un ejemplo... ...de que Estepona crece... ...no solo en cantidad... ...sino sobre todo en calidad... ...habéis tenido unos números fantásticos... ...y eso es gracias a la inversión que estáis atrayendo... ...y sobre todo que estáis apostando... ...con un turismo de calidad... ...de la mano del patrimonio cultural, natural... ...y por supuesto del turismo gastronómico... ...así que enhorabuena... ...y nos vemos... ...en la próxima Feria Internacional de la Món... ...gracias por ver... ...enhorabuena alcalde... ...gracias por ver...